buenas noches doctoras y doctores bienvenido a nuestra primera presentación de la universidad de killer en latinoamérica esta noche tenemos el placer de presentarles ultrasonido y va a ser grabado para que tengan acceso después de esta presentación mi nombre es les díaz y junto con mi colega ruben son los gerentes regionales de latinoamérica ruben conoce todos los productos de killer y se enfocan en el ultrasonido mientras que yo tengo los otros productos de killer gracias por asistir gracias por asistir nuestro seminario web y esta noche tenemos el privilegio de tener el doctor gilberto islas de méxico y el doctor alberto danton de chile para presentar ultrasonido en este momento me gustaría mencionar que abajo a la derecha de la pantalla hay una caja de comentarios y preguntas y he visto que muchos de ustedes ya lo han visto para que si ustedes lo guste gustarían de usar pero antes de presentar al doctor islas nos gustaría si podrían responder a unas dos preguntas rapiditos en la encuesta que vamos colocar y les damos como 30 segundos para responder a la pregunta a las preguntas y ahora me gustaría presentar al doctor islas él es rujano oftalmólogo en la una hizo su fellowship en ecografía en la universidad de iowa que es aquí en los estados unidos y también un fellowship en retina y vitreo en la universidad de iowa es jefe de servicio en ecografía en el instituto de oftalmología conde de valenciana es presidente ex oficio amusem también presidente ex oficio centro mexicano de ultrasonido y oftalmología y presidente ex oficio centro mexicano de ultrasonido secretario de sido y ahora está en práctica privada en la ciudad de méxico ahora queda con ustedes el doctor hilberto islas pues muchas gracias por la invitación la verdad que es para mí un honor poder compartir con usted mi experiencia en ultrasonido la el tema que me han pedido que yo toque es la aplicación y el uso de el modo b en la oftalmología el el modo b se denomina así por brillantez ese fue el nombre por el cual se le da el nombre de modo b y pues es el modo más conocido y más popular por la facilidad en en la ejecución y en la interpretación para el oftalmólogo en general esto ha sido difundido y ha sido realmente bien aceptado en todas las escuelas de oftalmología a nivel mundial el modo b el modo b tradicionalmente lo hemos estado utilizando con 10 megahertz sin embargo en los últimos años se ha hecho mucho más popular y otras frecuencias como sería la de 12 la de 15 y 20 megahertz para el segmento posterior del globo la frecuencia de 25 35 50 para el segmento anterior es lo que le llamamos la ultra biomicroscopía y que es el doctor alberto de antón de chile nos va a hacer el favor de explicarla sin embargo en mi experiencia la mejor frecuencia para la órbita y globo ocular va a ser la de 15 megahertz con lo cual se pueden obtener imágenes de extraordinaria calidad y que son fácilmente reproducibles es obvio mencionar que siempre se requiere aparte de una gota de tetracaína como anestésico utilizar un medio de acoplamiento generalmente usamos metil celulosa o alguno de los geles viscosos con el cual podemos conectar y unir la sonda con el globo ocular o con los párpados existe el modo transpalpebral el que da una muy buena imagen sin embargo hoy le voy a poner un pequeño a este disco para explicar cuándo no se debe de utilizar un método transpalpebral sin embargo en la gran mayoría de los casos podemos utilizar un modo transpalpebral van a ver como con el modo B se puede estudiar perfectamente el globo ocular desde su parte anterior podemos ver bien la cápsula el cristalino y obviamente todo el cuerpo vitreo la retina coroides esclera y así mismo la excavación del globo o del disco que se puede ver muy bien esta fotografía me encanta compartirla con ustedes y vean como con una frecuencia de 15 megahertz vamos a tener una excelente visión desde el cristalino vean como la resolución que tenemos en cristalino el interior del cristalino podemos ver en donde están las opacidades vemos una cápsula posterior muy bien con una turgencia adecuada con una curvatura adecuada y podemos ver inclusive la hialoides anterior veanla aquí la vemos muy bien no vemos ninguna opacidad a nivel del vitreo y después vendrá lo que sería el complejo retina coroides esclera que pues está unido y nuestra referencia anatómica que va a ser la sombra que nos genera el nervio óptico per se esta en esta toma anteroposterior no es la ideal para ver una excavación del disco sin embargo nos damos cuenta de la integridad del globo ocular y sobre todo el ver la resolución que va a tener con la sonda la toda el todo globo ocular se puede ver perfectamente bien este pues a todas luces es un ojo muy largo es un ojo miope para que vean que con 15 megahertz podemos ver perfectamente bien lo que sería el cristalino la cápsula posterior vemos todo el cuerpo vitro y con la misma definición logramos ver el estafiloma posterior y de nuestro paciente con una longitud axial de 33 milímetros utilizo las diferentes localizaciones de la sonda y para ver en el caso de el área macular y la excavación en el ojo derecho se debe utilizar la longitudinal 3 esto está bien descrito en unos manuales que ha hecho la doctora gabriela quesada de del perú que me hizo favor de regalar unos y son es maravilloso ver como con el l3 podemos ver bien la posición del de la de la excavación y del área macular el área macular lo podemos ver perfectamente bien y para ver el el la excavación per se hacemos una toma oblicua dirigiendo la marca de la sonda al centro de la frente y caemos perfectamente bien al disco y podemos hacer un análisis de la excavación del mismo aquí estamos haciendo una toma una longitudinal 9 este es un ojo izquierdo para poder ver bien la la el área macular es un ojo miope y la nuestra referencia va a ser la sombra del del nervio óptico el del nervio óptico va a ser nuestro referente anatómico para poder ver la estructura que nosotros querramos estudiar el el la resolución que tienen vean como con 15 va a ser una paciente mía que la hay hoy le operé el segundo ojo de una catarata pero vean la excavación que maravilla como poder como si fuera un corte de histología como podemos ver bien la excavación y tenemos también el área el área macular con la red el complejo de retina coroides esclera perfectamente bien definido y utilizamos si es necesario algunos cursores para hacer mediciones lo más precisa está lo mismo también en ojos muy cortitos aquí pueden ver un una una criatura recién nacida con la presencia de un coloboma del nervio óptico y vean que tenemos una excelente resolución aún cuando tendremos aproximadamente unos 18 milímetros y tenemos muy buena resolución con la misma sonda la la gran mayoría de los pacientes cuando menos los que yo recibo en la actualidad que me dedico más que toda la práctica privada es para cálculo de lente infracular y que bueno pues es ayuda mucho hacer un buen rastreo no nada más hacer un buen análisis de la longitud axial y aquí vemos algo que es muy frecuente una degeneración macular relacionada con la edad y aquí vemos una drusa que la podemos definir perfectamente bien no quiere decir que esta paciente no la vayamos a operar es la mamá de una colega mía pero cuando menos que sepa que tiene ya tiene una degeneración macular relacionada con la edad y tenemos otro caso aquí un poquito más levantada es el una 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 drusa con un poquito más de daño este paciente y no tuvo la misma suerte la recuperación visual se quedó alrededor de un 20 100 sin embargo bueno ya sabíamos que teníamos esa lesión de generada por la edad y aunque el el modo b no es el método ideal para poder ver lesiones como agujeros maculares con el modo b podemos ver perfectamente bien aquí el opérculo en donde se observa en un paciente con un agujero macular y esto pues obviamente nos va a dar una información para el cirujano que no está refiriendo al paciente vamos a empezar por la patología que se presenta a nivel del vitrio y la contracción del vitrio al generar una contracción de la hialoides posterior es la condición que genera el desprendimiento traccional del de la retina y o el desprendimiento regmatógeno de la misma con el modo de 15 megahertz el modo b de 15 megahertz podemos diferenciar bien la hialoides que está impregnada de sangre de una imagen de retina desprendida la vamos a ver algunas imágenes y voy a empezar con esta imagen que me encanta de una hialosis trasteroidea en donde podemos ver la en la patología las opacidades de calcio y de fosfolípidos que se encuentran a nivel del cuerpo vitrio con una corteza bien sana como es característico decir no es que esté desprendida la hialoides tenemos la corteza sana y podemos ver esto obviamente todo este ruido que nos genera en el ultrasonido el paciente es capaz es capaz de tener una visión de 20 20 después de una cirugía aquí tenemos una hialosis asteroide una sínquisis centriante en donde parece una lluvia de estrellas el movimiento que nos genera cuando lo vemos clínicamente y ecográficamente lo vemos con un movimiento muy característico como si fuera una una bandera ondeante a la estarse al estarse moviendo dentro de patología realmente que serían las hemorragias vítreas y en mi práctica generalmente secundaria procesos isquémicos como la retinopatía diabética o oclusiones vasculares que es la entidad que con la que más nos enfrentamos todos los días estos esta esta contracción vítrea va a provocar desgarros vasculares y o desgarros retinianos y que va generalmente a provocar alguna patología dentro de la retina periférica voy a voy a presentar esta fotografía de un modo ve que ya tiene algunos años yo ya tengo varios años utilizando esta sonda de 15 megahertz y cada vez le encuentro más más propiedades vean ustedes debe decir que como nuestros políticos cada vez le encuentro más propiedades pero no dije nada vean ustedes como tenemos un vitrio que está bien sano bien transparente y aquí tenemos una serie de opacidades que están bien bien delimitadas por la hialoides posterior esto es una hemorragia sub hialoidea bien definida aquí tenemos el referente del nervio óptico con excavación pequeña y vemos el área macular bastante sana simple y sencillamente lo que reportamos es una es una hemorragia sub hialoidea muy densa que esto va a ser que el paciente esté muy estresado ya que la capacidad visual que va a tener por estar el sangrado muy denso exactamente frente a la retina hace que tenga una visión muy pobre en esta fotografía podemos definir todavía mejor la hialoides posterior en la cual es la estructura que evita que la sangre se venga hacia el frente y podemos ver dentro del vitrio ya no está tan sano el vitrio aquí tenemos algunas hemorragias con diferentes densidades tenemos hemorragias con densidades más más importantes menos importantes y que van a estar dando una heterogenicidad en las en el tipo de opacidad que estamos viendo aquí en este caso vemos un paciente que está vitrectomizado ya no tenemos los restos de la hialoides posterior si nos vamos a la periferia podemos ver pequeños restos de la de las de la hialoides las faldas de la hialoides que la las vemos muy bien cuando ya la hemos removido y que pues este paciente resangró aparte de informarles que ya resangró el paciente como ya lo sospechan aquí vean como la retina ya no está tan bonita y ya tiene como pequeñas mordidas de ratón que esto y significa que tiene algún proceso inflamatorio algún proceso cicatricial que ya la la fisiología de la misma no va a ser tan agradable el el gran número de pacientes que se nos presentan con retinopatías isquémicas van a ser diabéticos y la diabetes en méxico es muy agresiva equipo no les enseño un caso de una paciente con una hemorragia subialoidea y con y con esta 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 imagen que corresponde a un nivel cambiante si cuando encontremos esto no pensemos que esto sea una membrana la primera la primera causa a pensar que sea esto sea un nivel cambiante y lo que hacemos es que giramos la cabeza del paciente y va se va a mover ese nivel cambiante como su nombre lo dice y por lo tanto no es una membrana que con la que se va a ir a pelear el cirujano de vitro retina simple y sencillamente es una una buena cantidad de sangre que tiene que remover con el con el aspirador bien pues vamos a continuar viendo patología casi todos son diabéticos vean cómo tienen esta esta serie de opacidades que estamos viendo a nivel del vitreo opacidades que pueden tener diferentes densidades que esto nos habla de que el paciente ha estado sangrando y un despedimiento parcial de la hialoides posterior con algunos sitios de inserción sin embargo aquí no vemos ningún sitio de tracción la retina se ve en bastantes buenas condiciones por lo tanto es un paciente ideal para hacer una buena vitrectomía y practicar una panfoto coagulación aquí todavía tenemos un caso interesante de una paciente con con una opacidades vítreas tenemos la presencia de la hialoides posterior que está inserta al disco y opacidades en el a nivel del vitreo y opacidades sub hialoideas con una retina bastante sana aquí no tenemos tanto suerte vean como nuevamente el villano de la película que es el vitreo va a estar presente generando una atracción directamente sobre el área macular recuerden esta es una toma en la cual estamos dirigiéndonos a que en el centro de nuestro ecograma que es el lugar donde tendremos mejor definición vamos a colocar el área macular aquí el disco lo tenemos como referente anatómico la sombra del del nervio óptico y vean como esta membrana está traccionando al área macular formando una tienda de campaña aquí y otra tienda de campaña del otro lado la que me preocupa especialmente es esta que es el área macular para que cuando venga la la cirugía tenga una mejor resolución aquí un poquito más periférico podemos ver otro sitio de tracción en forma de una tienda de campaña nuevamente podemos identificar al villano que es el el vitreo aquí el villano ya ya se organizó bien aquí tenemos una hemorragia vítrea con diferentes densidades esto nos habla de que el paciente ha tenido sangrados de repetición un desprendimiento parcial de la hialoides posterior la cual muestra reforzamiento con impregnación hemática nuestro referente anatómico que es la sombra del nervio óptico y el en la inserción que va a tener la hialoides posterior directamente al disco una hemorragia sub hialoidea y una mácula de bastante buen aspecto si vale la pena ir remover todo esto practicar un tratamiento de fotocoagulación y continuar bueno aquí esta fotografía me encanta porque es todo un tratado de patología a nivel del vitreo vean este esta paciente tiene una 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 serie de opacidades de alta densidad que ya lo vimos que es una hialosis asteroidea que se combina con una hemorragia a nivel del vitreo con un desprendimiento parcial de la hialoides posterior que va a generar un un desprendimiento traccional en forma de tienda de campaña pero vean además tenemos un gran edema macular este es este edema macular es el que nos va a dar algún dolor de cabeza para tratar de resolverlo el remover todo esto no va a tener mayor problema pero ya el cirujano de vitreo retina ya sabe que se va a enfrentar a un caso de una patología de edema macular bien bien marcado aquí tenemos nuevamente el villano al villano de la película que vemos que es el el vitreo generando un sitio de atracción una dirección hacia este sitio y vemos cómo tenemos ya dos tiendas de campaña juntas y grandes y ya vamos a tener un desprendimiento en forma de meseta vean cómo ya el grosor de la coroides ya se ha aumentado esto va a ensombre el pronóstico del resultado visual que tendremos con nuestro paciente aquí este paciente tiene una una contracción del vitreo que lo definimos perfectamente bien de la parte inferior vean los sitios de tracción de esto y tenemos aquí una entidad que se llama una hialoidosquisis vean cómo la hialoides está separada en dos caras esto está ya descrito desde hace muchos años la hialoidosquisis haciendo para que veamos y no nos confundamos para encontrar doble membrana es la misma hialoides pero se ha separado se ha dividido entre sí misma y cómo genera un sitio de tracción aquí si no podemos confundir a la hialoides posterior de la retina en la cual estamos teniendo varios sitios de tracción nuevamente podemos ver la coroides en este caso la coroides no se ve tan engrosada esto habla de un mejor pronóstico para nuestro paciente vean aquí en este caso de esta paciente se llama Cristina González por ahí saludos a Cristina González una gran amiga y alumna mía y vean cómo tenemos un desprendimiento de retina no tenemos la menor duda un desprendimiento de retina podemos ver la coroides aplicada y en esta porción vamos a ver este sí esto que es el opérculo aquí viene la retina y tenemos aquí una solución de continuidad este es este es el opérculo que ha generado el desprendimiento de retina que lo tenemos en la porción inferior bueno aquí este no no la fotografía habla por sí misma vean nuevamente al villano de la película aún cuando tenemos nuestro nuestro hace ultrasonico enfocado hacia la porción posterior podemos ver perfectamente bien la alayaloides posterior que ha generado la la ruptura de la retina y ha generado el desgarro aquí tenemos la solución de continuidad que la vemos perfectamente bien un desprendimiento de retina buloso no le llamaría mucho la atención veamos vamos vamos de adelante de adelante hacia atrás podemos ver el vítreo no tiene mayores opacidades podemos ver la retina y aquí tenemos algo aquí tenemos una pequeña solución de continuidad un pequeño agujerito que ha sido el que ha generado todo este desorden de desprendimiento buloso de la retina vean cómo tiene la coroides muy delgadita esto nuevamente lo que les decía con respecto al trabajo que publicamos hace unos 20 años en donde tenemos el a la coroides como factor pronóstico hace que tenga un mejor pronóstico cuando está delgada aquí es una una retina en la cual muestra el esta ondulación es decir un regmatógeno que se está moviendo muy bien opacidades en el vítreo no le encuentro mayor mayor ciencia a esta fotografía y bueno lo que tenemos bien descrito desde hace mucho una retinosquisis este juvenil una que está en la región temporal y podemos ver aquí nuestra referencia anatómica del del disco el área macular y aquí tenemos un área de retinosquisis que obviamente en la clínica y la forma del desprendimiento nos va a decir que se trata de una retinosquisis y no un desprendimiento de retina como lo podemos tener en esta fotografía pero vean esta fotografía me gusta enseñar esta fotografía porque vean como tenemos las opacidades vítreas esta retina que está muy engrosada y muy plegada vean como tiene estas pequeñas pequeñas lesiones microquísticas una generación microquística aquí vemos otros pequeños quistes que se encuentran en la retina el los criterios diagnósticos de desprendimiento de retina la retina para el modo B es una es una membrana muy fuerte que viene desde la hora cerrata y siempre se va a insertar al disco es decir si no si esa membrana que la vemos muy fuerte continua con movimiento y que si no se inserta al disco no se inserta al disco consideramos que no es un desprendimiento de retina ahora bien vean esta fotografía con la misma sonda de 15 megahertz aquí tenemos los 15 megahertz con lo que me encanta trabajar vean las opacidades vítreas vean este pequeño punto de gran brillantes que va a considerarse que es el opérculo del pedacito que nos falta en este lado de la retina aquí tenemos el opérculo y aquí tenemos la solución de continuidad un desprendimiento de retina recmatógeno y bueno aquí tenemos otra cosita aquí nos estamos acompañando un desprendimiento hemorrágico de la coroides que están combinados que fue primero el huevo o la gallina pues quién sabe pero ahí lo tenemos para hablar de cronicidad en un desprendimiento de retina y cuando me refiero cronicidad significa mal pronóstico aún cuando con las técnicas actuales la retina se logra reaplicar fácilmente podemos ver nuevamente en este ecograma este vean el vitreo y vean a la retina con un gran quiste es una degeneración macroquística esto es uno lo que yo le digo a disminución en la reflectividad disminución en el movimiento de la retina y la presencia de macroquistes es uno de los datos inequívocos de un desprendimiento crónico de la retina aquí tenemos la formación de de macroquistes que obviamente que aunque sepamos que esta retina la pueden regresar a su lugar esta degeneración macroquística hace que la función de la misma vaya a ser muy pobre vean esta 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 fotografía este ya tiene un par de añitos donde tenemos la membrana muy fuerte pero vean como en ciertos lados ya empezamos a tener algunas lesiones quísticas esto habla de cronicidad esta estas degeneraciones quísticas y así los reportó es decir una datos francos de cronicidad y con esto pues le estoy dando un factor pronóstico para que al paciente no es que no se le vaya a ofrecer nada se le intenta hacer todo pero pero especialmente que se comparta el riesgo con con el paciente en esta fotografía como vemos el la retina es una retina que muestra un desprendimiento no le podría no tendría mayor importancia aquí lo que estoy mostrando es que tenemos aquí la excavación del disco y podemos medir en el área macular el grosor macular y aquí lo tenemos en 1.57 las medidas que nos bajaron hace hace unos 20 años es que era de 0.9 a 1.1 y podemos medir el grosor coroideo en los diferentes sitios en donde nosotros querramos y de la este este aparato tiene la tecnología para llevar el cursor a donde nosotros querramos medimos el grosor coroideo para dar un factor pronóstico este caso es un paciente que que fue sometido a una vitrectomía vean como no tiene nada de opacidades en el vitreo y tenemos aquí la sombra de de un exoplante que tiene colocado con una indentación bueno pues muy elegante yo diría una una indentación muy sutil del del exoplante vemos el exoplante y la retina perfectamente bien reaplicada este paciente obviamente tuvo una recuperación visual muy muy buena bueno este tal vez no cruzó no cruzó con la misma suerte vean tenemos la misma la misma imagen de una de una esponja de un exoplante que intenta la esclera no tan generoso y como tenemos un desprendimiento ya sea residivante o rebelde del de la retina es decir nuevamente se desprendió a pesar de que se lo colocó el exoplante y algunas veces pues tenemos que utilizar como como método alternativo para para un soportar a la retina podría ser el el uso de aceite de silicón el el en la velocidad que tiene el ultrasonido en el vitreo es alrededor de mil quinientos cincuenta metros por segundo y cuando lo rellenamos la cavidad vítrea con con aceite de silicón en méxico utilizamos del de cinco mil centistox y es alrededor de mil metros por segundo es decir va a tener un un defecto importante y por lo tanto vamos a ver un ojo muy grande pero vean cómo alcanzamos a ver bastante bien la la pared posterior del 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 ojo con la retina aplicada podemos ver la cara posterior de la burbuja de silicón la vemos perfectamente bien la definimos y no hay ninguna otra superficie con la cual debamos estar sospechando un redesprendimiento de la retina y la cirugía especialmente en la cirugía de glaucoma en donde provocamos una hipotensión ocular y a veces cuando somos muy jóvenes lo hacemos un poco más rápido y entonces esto nos pasa frecuentemente que son los desprendimientos de coroides aquí tenemos un desprendimiento coroideo en forma de guirnada y el desprendimiento coroideo pues es de tipo ceroso aquí no hay nada de opacidades en el espacio supra coroideo y que es igual a las opacidades que estamos viendo a nivel del vitro es decir tiene una reflectividad o una brillantez de cero igual porque porque es agua y no no va a tener nada de células este paciente sufrió un accidente automovilístico se golpeó el ojo pero vean como la retina se mantiene adherida a la coroides lo que estamos viendo es un desprendimiento de coroides un poquito regular con algo de células en su y en el espacio supra coroideo ah bueno aquí este ya este es un paciente pues operado de una de una válvula en donde se le colocó se le hizo un una descompresión tal vez muy rápida y tenemos una una hemorragia su sub 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 coro idea supraco idea aquí estamos teniendo una gran cantidad de células en el espacio sup para coroideo un desprendimiento hemorrágico de la coroides ver aquí tenemos bien nuestra referencia anatómica que va a ser el nervio óptico y aquí podemos definir bien y ya sabemos el pronóstico de estos, de este paciente, pues tiene una hemorragia, nada más una hemorragia a nivel de la coroides, en el espacio supracoroideo. Aquí este es el mismo paciente y en otra toma y donde logramos ver cómo tiene a la retina, en esta toma sí está desprendida, aquí tenemos una membrana que se continúa y tendremos que ver hasta dónde llega, en la toma anterior no alcanzamos el desprendimiento de retina, pero aquí sí tenemos la hemorragia en el espacio supracoroideo. Y bueno, aquí tenemos algo así interesante, bonito, es lo que le llamamos un beso coroideo, los besos coroideos es la unión de las capas internas de la retina, de la membrana limitante interna y aquí la tenemos, las dos caras de la retina están unidas y vemos en el espacio supracoroideo, una gran cantidad de células, es un desprendimiento hemorrágico de la coroides con beso coroideo. En eso no tenemos duda, pues obviamente esta es una urgencia que habrá que resolverla lo más pronto posible para drenar la hemorragia que hay a nivel de la coroides, en el espacio supracoroideo y drenarla fuera del globo ocular. Los criterios para hacer un, el diagnóstico de un desprendimiento, de un, perdón, de un cuerpo extraño intraocular, aquí lo reúne absolutamente todos. Tenemos una, una estructura que tiene muy alta reflectividad que va a provocar un silencio por detrás de ella que se llama la sombra sónica posterior y que se va por la clínica. Sabemos que este es un paciente que tuvo un sitio de entrada generalmente en la parte anterior y vean la desorganización que tenemos, que tenemos a nivel del vitreo. Obviamente hay que, hay que actuar y actuar rápidamente para intentar recuperar algo de función en este globo ocular con un cuerpo extraño, pues bastante grande, vean, un cuerpo extraño que hace una gran sombra sónica posterior. La, el ultrasonido tuvo un gran auge, especialmente en los años 60's del siglo pasado, en los años, 70's ya se hizo mucho más popular, pero especialmente para hacer el diagnóstico diferencial de tumores. En, en Europa y por el tipo de raza en donde tienen gente con, con los ojos claros, gente blanca, con, con ojos claros, todos sabemos que el melanoma es mucho más frecuente en esos grupos. Donde yo me formé en Iowa, pues veíamos uno o dos melanomas cada día y que era, obviamente, esa fue la razón del desarrollo de la ecografía. En ese caso fue la ecografía estandarizada para hacer el diagnóstico diferencial. Y que, que obviamente, y gracias a Dios, en nuestro medio no es tan frecuente. De hecho, los melanomas se comportan ligeramente diferente con respecto a sus características de sonido, pero los podemos definir y los podemos diagnosticar fácilmente. Tal vez en nuestro medio, en la edad adulta, las metástasis sean, lo que sean mucho más frecuentes. Y esto lo vemos en hospitales en donde tienen pacientes con enfermedades generales, pacientes de hospitales muy grandes en donde pueden ver pacientes con tumores. Y que, obviamente, el retinoblastoma en nuestro medio es, sin duda, es el tumor maligno más frecuente en la infancia. Y ese sí vemos mucho en México, porque es un país en crecimiento y que, por lo tanto, tenemos una reproducción muy alta y, por lo tanto, la frecuencia de retinoblastomas va a ser muy, muy, muy importante. Voy a presentarles este caso de, esa es una amiga mía, a la cual le pedí el permiso de presentar sus fotografías. Y yo la empecé a ver, vean aquí la fecha, en febrero del año pasado. Y donde encontramos una lesión pigmentada, en forma de un pequeño domo, vean, no se alcanzaba a ver muy bien aquí la reflectividad todavía. Y la, el médico que me la refiere, la vio y dijo, esto es un Evo. Esto está localizada, ligeramente, es el ojo, el ojo derecho, por abajo y a la izquierda del nervio óptico. Vean aquí, esta es la primera vez, vean cómo aquí, en otra de las tomas, tenemos el, 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 el domito, se ve un poquito más grande, pero, obviamente, aquí, y además, clínicamente, me la mandan como un, como un Evo. Yo dije, pues sí, no está muy grande. La medida, aquí ya me empezó a llamar la atención, vean, 1.89 milímetros, a la velocidad, estamos a 1.550 metros por segundo, que es la, la, la medida que estamos teniendo para el tejido, que no es tan exacta, pero nos da una idea. Y si lo seguimos midiendo con el mismo aparato, nos va a dar una medida muy exacta. La paciente, la vuelvo a ver, en marzo de este año, el 10, el 10 de marzo de este año, fue ya empezada la pandemia. Y vean cómo ya la lesión ya no se ve tan bonita, ¿no? Este, ya está un poquito más grande, tiene ya más características, vean la forma de, sigue siendo un domo, como tiene en su, en su interior una, algunas pequeñas muescas, algunas pequeñas manchitas negras que están bien descritas. Aquí ya no me gustó, aquí en este, en este momento, yo ya cambié mi diagnóstico de un Evo a un melanoma. Por lo tanto, obviamente, a la paciente no le gustó mucho y junto con su médico tratante, se organizó una cita en Estados Unidos y la vieron en una clínica muy famosa donde hay una pareja que se dedica a ver esto. Vean ustedes ya esta, esta lesión y la, el diagnóstico de, de esta, de, en esta clínica, dijeron, no, está muy chiquito, es un Evo, es un Evo, nada más hay que observarla. Efectivamente, estaba una lesión chica, no estaba demasiado grande, tres milímetros de elevación, pero ya con características de sonido que se trataba de un melanoma. Entonces, mi diagnóstico me lo echaron por tierra y dijeron, no, observarla. Y, surprise, la veo yo el día 7, ayer la vi, vean cómo está esta lesión, ya creció bastante, un poquitito más, vean, vean el tamaño de la lesión, esta la tomé yo, esta fotografía la tomé yo ayer, vean cómo ya tiene un desprendimiento de rutina para tu moral, la lesión bien pigmentada y yo la veo ayer y bueno, caray, pues ahora sí ya creció un poquito más, ya mide, vean ustedes la fecha de ayer, yo ayer la vi y le dije, oye, pues este melanoma sí creció y me hice la observación, fíjate que en esta clínica el ultrasonido no me toca en el ojo, lo hacen a través del párpado. Bueno, yo creo, por eso les, cuando yo comencé mi charla le dije que las, la exploración transpalpebral es útil, pero ahí le iba a poner un asterisco, ¿por qué? Porque cuando estamos frente a un tumor, yo creo que bien vale la pena dejar al paciente bien untado del método de acoplamiento y hacer un buen examen para que no tengamos ninguna falla. Déjame ver si este es el video, sí, es el video. Vean, este, cómo tiene el movimiento, ya tiene, ya la reflectividad baja, me ayudé de un modo A estandarizado, pues esto es un, esto es un melanoma y por lo tanto la escuela que yo sigo es de ecografía estandarizada y vemos, obviamente este es un, una, una, tenía una reflectividad, aquí ya tenía una reflectividad de un 59%. Yo empecé con un 89% y fue bajando la reflectividad. Yo recuerdo cuando hablaba con el profesor Zoynik y entonces él, él decía que no es que se hubiera malignizado, es que todavía no teníamos la capacidad para hacer el diagnóstico. Es la misma paciente y aquí en este video vemos el desprendimiento de artina para tumoral. No está tan bonito este, este video no me gustó, pero, pero, pero vean cómo sí, es interesante ver el interior, lo que se denomina la mancha negra del, del tumor. ¿Qué, qué es la mancha negra? Para mí no es otra cosa que necrosis dentro del tumor que ha estado creciendo muy rápidamente. Vamos a cambiar el tema y esta, esta es una paciente ya conocida con un, con un primario en mama y que tiene una baja súbita de la agudeza visual. Vean, a pesar de que es una lesión en forma de un domo que lo estamos haciendo nada más con un modo B, vean cómo la lesión no está tan bien definida, vean cómo en la parte posterior la esclera no está tan clara. Esta es una lesión con mucho más agresividad. Esta paciente murió muy, muy rápidamente después del examen. ¿Por qué? Porque estas metástasis que tenía la paciente pues ya eran mucho más agresivas, pero no la vamos a confundir con un, con un melanoma. Vean ustedes cómo el melanoma tiene la, la, la pared bien definida. Aquí le falta un pedacito, pero vean cómo va a tener siempre el, su límite posterior lo tiene bien claro. A diferencia de este paciente en donde la, en la cara hacia la esclera no la tenemos definida. Esto habla de una gran malignidad. Este es otro paciente, don Jorge, él, él tiene un primario broncogénico y me lo, me lo mandaron por un descenso brusco de agudeza visual. Él está en tratamiento y tiene este, esta, esta lesión, ha sobrevivido y yo espero verlo pronto y en la próxima vez que podamos ya les platico cómo está. Pero vean cómo tiene una diferente brillantez la lesión. En la cara anterior al principio tiene mayor brillantez y cómo en la parte anterior va a tener menos. Es decir, ¿cómo sabemos esto? Porque, porque la, el primario que va a ser a nivel, a nivel de pulmón va a tener un sonido diferente a lo que va a ser un melanoma. Y bien, ya para cerrar mi, mi presentación es algo que dicen llevarse, algo de llevarse a casa, es siempre pensar en el tumor maligno intraocular más frecuente en la niñez. Cualquier leucocoria que tengamos, lo primero que tenemos que hacer es pensar en que tenemos un retinoblastoma. El retinoblastoma, vamos a tener una lesión con presencia de calcio en su interior. Este, este retinoblastoma no tiene la menor duda para hacer el diagnóstico. El, el, vemos una gran cantidad de calcio. Vean la gran cantidad de calcio que hay aquí en su interior. Aquí lo medí. ¿Por qué? ¿Por qué lo mido? En, en, cuando yo aprendí a hacer el diagnóstico de los retinoblastomas, el tratamiento era la nucleación. No, no teníamos ninguna otra opción. Con el paso de los años, y gracias a Dios existen ahora tratamientos, los oncólogos pediatras aquí en México, son muy, 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 muy tenaces y siempre tratan de que el niño sobreviva y sobreviva con el ojo. Entonces, le dejan su ojito y entonces empezamos a medir la lesión para, para saber si está disminuyendo o no, si el tratamiento va siendo efectivo o no. Créeme que al principio yo lloraba porque veía a los niños, que yo lo había visto un niño pues bastante bien, nada más con un retinoblastoma y ahora lo veía con todos los efectos secundarios de todos los quimioterápicos y lo que le daban a la criatura y muchos de ellos morían en el camino. Sin embargo, ahora ya ha cambiado y la sobrevida es extraordinariamente buena. Esto es el retinoblastoma y mi invitación es que siempre pensemos en un retinoblastoma ante cualquier caso de leucocoria que tengamos en el consultorio. Quiero dar las gracias y se abre la sesión de preguntas y respuestas. Ojalá que pueda yo contestar lo que ustedes, algunas dudas que tengan y ojalá que haya, haya preguntas porque si no hay que decir que no se entendió nada de lo que yo dije. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Ahí ya me están viendo otra vez, ¿verdad? Bien. No sé si haya preguntas o ya procedemos a hacer la presentación del doctor. ¿Tú presentas al doctor Alberto Dantón? Sí, si no hay preguntas, vamos a, si quiere, lo voy a cambiar a presentación para que usted pueda presentar al doctor Dantón. Bien, muy bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfectamente. Perfecto, bien. Pues yo tengo el honor de presentar a mi amigo, especialmente a mi amigo y colega, al doctor Alberto Dantón. Él es un cirujano oftalmólogo, cirujano de cirugía refractiva y de polo anterior. Hizo un fellowship de ultrasonografía en la Universidad Federal de Sao Paulo. Es miembro distinguido de la Sociedad Chilena de Oftalmología, jefe de servicio de oftalmología del Hospital de Victoria, jefe del Instituto de Ultrasonografía Ocular de Clínica Oftalmédica en Temuco, en Chile. Es además profesor de posgrado y jefe de cátedra de ecografía ocular de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Es miembro distinguido de SIDUO y conferencista de la talla internacional en el área de ecografía ocular y de la ultrabimicoscopia. Y aparte es mi amigo. Entonces, por favor, Alberto, compártenos tu charla. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Gilberto, por tus palabras. Tan amables, tan gentiles como siempre. Tengo que felicitar a mi amigo, Gilberto Isla, por su brillante presentación. Siempre, como siempre, tan didáctico, tan claro y las imágenes muy bonitas. Yo voy a tratar de estar a la altura con este tema que me toca, que es ya la ultrasonografía, ultrasonografía de polo anterior, que es la V, ¿cierto? En donde vamos a presentar el análisis del estudio de los ángulos estrechos. No sé si la pantalla se logra ver bien. Sí, se ve. Perfecto. El análisis de los ángulos estrechos. Y después una segunda presentación más corta sobre los casos especiales de UVM. Entonces, hay que partir diciendo que es una ecografía, la UVM de alta frecuencia. La sonda con la cual trabajo tiene 48 MHz, pero se describe que puede ser de 35 a 100. Y en general, para todas las sondas de ultrasonografía, la distancia entre la punta del transductor y la región donde mejor imágenes se generan es inversamente proporcional a la frecuencia de ultrasonido. Como esta sonda tiene alta frecuencia, bueno, permite ver la parte anterior del ojo y no nos permite ver la parte posterior porque está más lejos, ¿no? Es una técnica que desarrolló el grupo de Toronto del doctor Pablín en 1980. Grandes, gran detalle de imágenes y permite evaluar en vivo cualitativamente y cuantitativamente las estructuras del polo anterior. Las resoluciones están ahí y penetra perfectamente para ver todas las estructuras del polo anterior. Esta es la sonda con la cual yo trabajo, es la sonda UVM Plus de Hackathon, con la cual me siento muy cómodo. Y las estructuras normales que podemos ver en cualquier UVM son todas las que están ahí descritas, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué podemos utilizar una UVM? ¿Por qué los elementos de diagnóstico que utilizan luz, los elementos ópticos, como los que están descritos ahí, no dan toda la información? Porque el iris no es transparente y por lo tanto lo que pasa detrás del iris no lo podemos evaluar con estos elementos. Hay que decir que existe todo un mundo en diagnóstico oftalmológico detrás del iris y ese correcto análisis retroiridiano puede hacer cambiar de conducta frente a los pacientes que tengamos que enfrentar. Por ejemplo, si tomamos el caso de los ángulos que son estrechos en los pacientes que pueden tener un glaucoma, ¿qué pasa detrás del iris? Bueno, nunca va a ser lo mismo tratar a un paciente con bloqueo pupilar, a uno con iris plateau o a otro con mecanismo facomórfico. Y todos ellos muestran un ángulo estrecho cuando los vemos clínicamente. Entonces, detrás del iris hay tres elementos que son claves que siempre vamos a evaluar cuando tengamos un ángulo estrecho. Ya voy a adelantar que el ángulo estrecho lo consideramos menor a 20 grados en las mediciones que vamos a hacer. Número uno, el perfil irigiano posterior, que puede ser recto o curvo. Dos, la posición del cuerpo ciliar, que puede ser normal o anteriorizado, un cuerpo ciliar erecto que llamo yo. En este caso, colapsa el surco ciliar. Y tres, la cuantificación, la medición, la mensura de la zona de contacto irido-pistalinero. Estos tres elementos son claves y son los que podemos ver solamente con UVM y nos van a permitir ayudar para saber predominantemente cuál es el mecanismo de estrechez angular. Voy a analizar los tres mecanismos más frecuentes, que son el bloqueo bupilar, la configuración plateau y el factor facomórfico. Sabemos que hay otras causas de estrechez angular, como los tumores, los quistes de la UVA, el glaucoma maligno. Ya el profesor Mario de la Torre, que era anecografista, nos viene enseñando hace rato que hay mecanismos desde adelante hacia atrás y otros desde atrás hacia adelante. Bueno, los que voy a analizar yo, estos tres son desde adentro hacia adelante, desde atrás hacia adelante. O sea, ¿quién empuja? ¿Desde dónde se empuja para que el ángulo se estreche? Se estreche. Aquí tenemos el esquema, todo lo conocemos, bloqueo bupilar, aumento de la presión en cámara posterior y el ángulo se bloquea antes de que se libere la pupila, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos en la UVM? Bueno, en el bloqueo bupilar, de los tres elementos que dijimos que íbamos a analizar, el perfil iridiano posterior es curvo, ¿no es cierto? Hay un contacto iridio-quistaliniano pequeño, puntiforme, pupilar. Los ángulos son estrechos, menores de 20 grados. Ahí están las mediciones que decretó el doctor Pavlin en su oportunidad. Si medimos la distancia angular 500, que está bajo el rángulo normal, la cámara anterior también tiende a ser estrecha, los valores normales están a la derecha, ¿no es cierto? Y sin elementos plateodiformes, porque estos pacientes se pueden combinar. Vean ustedes esta primera imagen. Vemos cómo el perfil es curvo, ángulos estrechos, el surco está abierto y el toque es pupilar puntiforme chico. Aquí está una fotografía del libro del profesor Pavlin, en donde podemos esquematizar cómo medimos la distancia de apertura angular 500. Vale decir, tomamos una paralela a la colonia, empezando desde el espolón escleral, ¿no es cierto? Y podemos ver que si medimos en esa paralela 500 micras y tomamos la perpendicular, podemos medir la distancia de apertura angular 500, que tiene sus valores normales, y en estos casos el valor está ahí arriba, está disminuido. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el espolón? Bueno, hay una línea que separa el tejido UV al menos ecogénico del tejido escleral más ecogénico, y esa línea la seguimos, y el punto donde la línea termina en la cámara anterior es el espolón escleral. Este es el punto de referencia porque es el ángulo para medir, es el vértice para medir el ángulo, y también la distancia de apertura angular 500. Fíjense ustedes, aquí tienen un paciente con una imagen típica de bloqueo pupilar, y tenemos en el cursor, vemos la línea que separa la esclera de la uvia, y el punto donde termina en cámara anterior es el espolón. Ahí está el vértice, y podemos medir el ángulo. Vean ustedes aquí, perfil curvo, toque puntiforme, ángulo estrecho, menor de 20. Nuevo paciente con bloqueo pupilar, ¿no es cierto? Ángulo casi cerrado. Pero si seguimos la línea que habíamos dicho, el espolón está acá. Y tenemos perfil brillano curvo. Ya voy a decir que si lanzamos una línea entre ángulo y ángulo, la distancia en estos casos que hay entre esta línea y la superficie cristalineana anterior normalmente es menor de un milímetro, ¿no? Aquí tenemos otro paciente con el surco ciliar abierto. Aquí está la línea, aquí está nuestro espolón, y la medición de un ángulo estrecho con un toque pequeño y un perfil iridiano curvo. Todo esto lo podemos ver en esta maravilla que es el VM. Ahora, si vemos las diferencias, para entrar en otro tipo de mecanismo, vemos que este iris tiene un perfil más recto que este de acá. Y el cuerpo ciliar parece estar más adelantado aquí que lo que podría verse acá. El surco está aquí cerrado, el surco ciliar y la base del iris, ambos casos tienen ángulos estrechos, pero la base del iris se ve angulada. Si vemos las diferencias, también notamos que no es el mismo perfil entre un lado y el otro, curvo, más recto, y la base del iris está angulada aquí. Ambos casos son ángulos estrechos, ¿no? Aquí es perfectamente claro el bloqueo pupilar, ¿no? Y entonces entramos a describir la configuración plató, que es una anomalía anatómica. En la posición del cuerpo ciliar que está anteriorizado y puede dar ángulos estrechos, ¿no es cierto? Y en la VM, en general, se ha descrito desde su origen, la configuración plató como un iris que es más recto. Hay una base del iris que está angulada y no hay, en general, un buen surco ciliar porque el cuerpo ciliar tiende a colapsar este surco, ¿no? Y estos cuerpos ciliares adelantados, erectos, evitan que el iris vuelva a moverse hacia atrás para abrir el ángulo después de hacer una heridotomía con ya. Es frecuente en pacientes jóvenes y como es una anomalía anatómica, persiste inclusive después de sacar el cristalino. Así que no necesariamente la heridotomía en estos casos va a ayudarnos para prevenir un cierre angular. Aquí tenemos una foto de texto, de libro de texto, esa foto no es mía, en donde la tomé prestada, entonces vemos perfil recto, surco colapsado y base iriana angulada. Y bueno, el ángulo está estrecho. Clínicamente lo vemos como una doble joroba, la primera joroba se supone que después es posibilidad, la segunda es el toque del iris con el cristalino. Eso se ve a veces, otras veces no se ve, los glaucomatólogos lo pueden discutir. Y es muy frecuente que estos pacientes hagan aumentos de presión, PICS, en aumentos severos. Entonces siempre hay que recordar que si estos pacientes tienen una heridotomía permeable y siguen cerrándose y siguen teniendo aumentos de crisis, los pacientes pueden tener una configuración platóquica que no ha sido diagnosticada y la UVM nos puede ayudar. Ahora, el tercer mecanismo lo quiero describir de la siguiente manera. Veamos la diferencia entre este polo anterior y este otro. Fíjense que este paciente tiene un poco más de catarata, tiene catarata, este no tiene. Ambos pacientes tienen un ángulo estrecho. El perfil aquí es curvo, aquí parece ser más recto. Y veamos la línea entre ángulo y ángulo y medimos esta línea a la superficie. Aquí es menos de 1 y acá es mayor de 1, en general. Y aquí pasamos al tercer mecanismo que quiero describir, que es el componente facomórfico. En general son cristalinos grandes, con algún grado de catarata, y puede haber incluso un bloqueo pupilar asociado cuando hay una catarata intumescente, ¿no es cierto? En general, para describirlo en pocas palabras, se produce una anteriorización del diafragma hirido cristaliniano. Y es muy grande el cristalino. La periferia del diafragma hirido cristaliniano empuja, el cristalino empuja las estructuras de la periferia y hace que se colapse el surco y que se cierre el ángulo. Y esto puede generar alzas silentes o alzas agudas, bruscas, como un glaucoma agudo, con el inconveniente de que solo puede ser liberado este aumento de la presión intracular con la extracción del cristalino. Porque el problema es la presencia de un cristalino muy grande. Más que la configuración del iria, el problema es el tamaño cristalino. Por eso se habla de componente facomórfico. Ahora, créanme si les digo que estos tres componentes, o por lo menos dos de ellos en general, están combinados en un mismo paciente. Inclusive, ya lo había comentado Mario de la Torre, y yo también lo he visto, hay pacientes que tienen en un mismo ojo estos tres componentes de estrechez angular. Así que eso complica un poco más las cosas. Y en general decimos que el paciente predominantemente es bloqueo pupilar, predominantemente es configuración plató, o predominantemente es componente facomórfico, si es que tiene dos cuadrantes o más, donde predomine uno de los mecanismos. Vean ustedes, son pacientes que tienen una gran zona de contacto híridocristaliniana, ¿no es cierto? Largo toque híridocristalino, un perfil recto, y un cuerpo cerebral que está empujando hacia adelante el iris, y por lo tanto cerrando el ángulo. En general son pacientes mayores, si tienen cristalino con catarata, y eso es lo normal en este tipo de paciente. Y normalmente no hay un iris plató que explique que el surco ciliar esté colapsado, sino que es el cristalino el que empuja en la pérdida. Entonces, ¿cuándo sospechamos que este paciente pueda tener un componente cristaliniano? Bueno, normalmente son pacientes con cámaras anteriores terriblemente estrechas, cristalinos con catarata, que son demasiado grandes para el ojo, y el iris se presenta diagonalizado como colgando desde la pupila. Y esa tendencia a desaparecer el surco ciliar, y una zona de contacto híbrido cristaliniana aumentada. Ahí están los valores normales, pero normalmente es mayor de 2 milímetros. Ahora, aquí tenemos este dato, me lo entregó la doctora Blanco, Graciela Blanco de Santiago. Normalmente, en estos pacientes, si tiramos esta línea entre surco y surco, ¿no es cierto? Esta que está en azul aquí, y medimos entre esta línea y la superficie anterior de cristalino, normalmente en el paciente con factor facomórfico tenemos más de un milímetro, que es coincidente con la regla que dice que en paciente con factor facomórfico, si medimos desde esta línea hasta el endotelio, esta distancia normalmente es mayor que un tercio de esta distancia, es lo que clásicamente se ha dicho. Pero coincide, a más de un milímetro en esta línea, factor facomórfico del paciente hay que sacarle cristalino si tiene problema de la presión oculta, ¿no? Ahí está el libro del doctor Pavlin, donde se esquematiza la zona de contacto híbrido cristalino, bueno, los valores normales están ahí, pero en general menor de dos milímetros, ¿no? Y ahí tenemos otro paciente, perfil recto, gran zona de contacto híbrido, gran zona de contacto. Entonces, para terminar esta parte de la charla, aunque viene otra más corta respecto a casos especiales en UVM, hay que decir que son diferentes mecanismos y hay que estar atento a la UVM cuando falla la iriotomía periférica. Por mucho tiempo, a la primera que se veía un ángulo estrecho, se practicaba la iriotomía y ahora hemos visto que hay, desde algún tiempo hasta ahora, y con la UVM estamos viendo más claramente que hay hartos más mecanismos que tienen que ser evaluados. Y no olvidar que estos mecanismos se pueden mezclar en un mismo paciente. Estos elementos son claros, a veces no necesariamente el paciente tiene un bloqueo bucilar y estos elementos tienen que ser informados. Eso es todo respecto a ángulo estrecho. Ahora viene una charla, voy a empalmar inmediatamente, que es un poquito más corta, de casos especiales, de casos interesantes, diría yo, para la UVM. Quise dejar fuera los tumores, los quistes, los tubos y la estado de colectomía, probablemente los glaucomatólogos no les van a gustar esto, pero si no, íbamos a terminar hablando demasiado tiempo, así que vamos con estos casos interesantes para ver también qué otro tipo de cosas, además de glaucoma, podemos ver con nuestro examen de UVM. Aquí tenemos el paciente normal, con todas las estructuras que dijimos que podíamos ver con nuestro examen de UVM y para mostrar, aquí tenemos quistes iridosilares que son muy frecuentes, sobre todo en mujeres y en las partes y en las zonas inferiores del ojo. Este quiste lo medimos en su diámetro, en su longitud, en su eje mayor, ¿no es cierto? Podemos ver si tiene contenido o no. Normalmente son así, con aspecto epitelial, sin contenido, con paredes finas, pero estos quistes, sobre todo, si son un complejo de quistes, uno al lado del otro, me ha tocado ver pacientes que han hecho glaucoma por la presencia de los quistes, o sea, son ojos que hacen alza de la presión y se descompensan por la presencia de los quistes, no son tan inocuos y hay que estar atento a ellos. Aquí tenemos lo que dijimos recién, paciente con bloqueo pupilar, ya estamos con toda la información, ahí está el paciente con perfil curvo, ángulo estrecho, iris plató, ángulo estrecho, perfil recto, surco colapsado, y aquí tenemos un paciente con un factor falcomórfico con un tremendo cristalino y una cámara anterior mucho menor de 2 milímetros, en donde este paciente si tiene alza, vean ustedes, los ángulos están bastante estrechos, va a haber que sacar el cristalino. esta foto muestra un paciente, que lo crean o no, es un paciente que tiene tal nivel de estrechez en su estructura que tiene un toque, aquí no se ve, pero en la mayoría del experimento tiene un toque híbrido torneal, un paciente que a todas luces podría estar haciendo un glaucoma, porque este paciente tiene 3 mecanismos, tiene perfil curvo, o sea, tiene elemento de bloqueo pupilar, lo pueden ver aquí, tiene un gran toque, créanme, la cámara anterior es estrichísima, y además tiene una base angulada y tiene una configuración plató, o sea, tiene los 3 mecanismos asociados, y como yo se lo comenté al profesor Mario de la Torre, me decía, este paciente se salva porque este paciente tiene presión todo el día de 12 milímetros, tiene un estudio de glaucoma negativo, un OCT de papila normal, un campo visual normal, y se salva porque la configuración plató le mantiene esta laguna de ángulo abierto, salvo que todo lo demás está estrecho acá, filtra, y el paciente no tiene glaucoma, o sea, es el plató el que está dando una, está salvando este paciente, en este caso el plató es positivo para el paciente. Bueno, saliendo de glaucoma pasando a otros casos, tenemos casos de sinequias anteriores, vean ustedes aquí como en la periferia el iris está sinequiado con órnea, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver un caso de glaucoma, que está con su laguna y su zona de filtración aquí, y su iridotomía, ¿no es cierto? La glaucoma funcionando. Vean ustedes un paciente con queratocono en donde se ve una tremenda cámara anterior propia del cono, ¿no es cierto? Y aquí tenemos documentado un paciente con iris subluxado, en donde la medición esta que debería ser mucho más corta es mucho más larga, 5.31 milímetros, el ángulo está abierto. Aquí vemos un paciente en donde el lente intraocular es un paciente bufáquico con el lente ocular subluxado, aquí está la áptica, la óptica aquí, y un hongo de vitrio protruyendo a cámara anterior, ¿no? Aquí tenemos otro paciente, aquí es evidente, está subluxado, en este corte, pero en este otro, lo que lo hace evidente, no es tanto la posición del plato del lente intraocular, sino que la asimetría en la distancia irido-lenta que yo puedo medir acá, perfectamente desde el iris hasta el lente intraocular, aquí y acá, no son la misma, aquí tenemos un paciente con el lente groseramente luxado, o subluxado, si es que está tomado aquí, pero aquí lo podemos ver, aquí tenemos un paciente que tiene una panuvaitis y lo pongo aquí para mostrar, bueno, se ve muy preciosa la zónula ciliar acá, y podemos ver las células en vídeo y en cámara anterior, para documentar nuestro paciente con el ojo inflamado, aquí tenemos un paciente con un trauma cerrado, y podemos saber por la posición de este cristalino que esta zónula está dañada en algún sector, porque el cristalino está levemente desplazado a temporal, y hay una asimetría en las alturas del iris, este iris no está a la misma altura que acá, podemos ver que por lo menos acá la cápsula posterior está indente, en este caso de trauma ocular cerrado, no se aprecia zónula ciliar aquí, como lo habíamos visto en la otra foto, vamos a decir que el paciente tiene un defecto zónula traumático, aquí tenemos un paciente que tiene un trauma grave, ¿no es cierto? y tiene IFEMA, se ve la ocupación, ¿no es cierto? de la déjame poner el cursor aquí, la ocupación de la cámara anterior, podemos ver el desprendimiento del cuerpo ciliar y el cristalino subluxado, desplazado, ¿no? aquí tenemos lo mismo y podemos verificar acá en esta zona una rotura del con el cuerpo ciliar desprendido, aquí tenemos nuevamente otro desprendimiento del cuerpo ciliar se ve muy bien en el trauma ocular cerrado y aquí podemos verificar un retroceso del seno camerular que es muy frecuente en los traumas cerrados que rompen los anillos que hay en el polo anterior, en este caso el ángulo debería llegar acá, aquí está el espolón y aquí tenemos un paciente con una ciclo diálisis completa, o sea, fue tanto la energía que se separó no solamente el espolón sino que hacia atrás y aquí tenemos otro una ciclo diálisis completa traumático ¿no es cierto? se ve muy lindo aquí la gran comunicación que hay entre cámara anterior y el espacio supraciliar y supracorovide inclusive y tenemos un paciente que tuvo una perforación y que tiene un retroceso y este examen es muy útil para que el cirujano que quiera reparar esto de alguna forma con reparación o no de la superficie ocular que quiera hacer un trasplante tiene que saber qué es lo que hay aquí que no hay mucha cámara anterior que las estructuras están adosadas que se van a encontrar con una organización entonces es importante saber dónde están los planos para poder informarle al cirujano que va a operar aquí este es un paciente que está con una fibrosis muy muy intensa de la córnea y podemos medir el grosor de la misma aquí otro paciente con una fibrosis todavía mayor en su leucoma corneal paciente sedufálico y acá podemos ver otro paciente con fibrosis y desprendimiento del cuerpo ciliar aquí en esta zona y aquí tenemos un paciente con una membrana ciclítica que ya empieza a tener elementos de hipotonía en el proceso organizativo del polo anterior y lo podemos ver bueno solo con una muestra porque ahí tengo hartos casos que lo podemos ver en otro webinar pero aquí tengo un paciente en donde podemos verificar un tumor de iris y podemos ver su extensión ver su reflectividad interna y medir su grosor y ver cuál incluso es si es que el paciente no logra tratarse cuál es su evolución en el tiempo tenemos esta paciente en donde encontramos esa lesión de superficie y el UVM nos permite saber qué tan profundo es le hacemos el examen y vemos que es básicamente una lesión quística que llega hasta aquí y que no compromete mayormente planos profundos muy a diferencia de este paciente que tenemos esa lesión tumoral de conjuntiva ¿no es cierto? y queremos saber cuál es su profundidad su extensión si infiltra o no y claro aquí vemos a diferencia del otro caso el tejido tumoral está reemplazando parte de la coña y de la esclera llega profundamente lo que es importante si queremos hacer algún tratamiento de extirpación aquí tenemos creo que es para terminar una paciente esto lo he publicado en otra reunión de Querétaro creo que lo presenté en donde tenemos una paciente con esa lesión pigmentada de la esclera para limbar ¿no es cierto? la tenemos ahí sospechosa de una lesión tumoral pigmentada ahí la verdad que asusta mucho y no es la ecografía incluso si ustedes pueden ver la pupila está un poquito ahí desplazada ¿no es cierto? y aquí también se logra ver una pupila no muy redonda entonces podríamos pensar que el paciente tiene un melanoma de cuerpo ciliar bueno va a la UVM y nos encontramos con ningún tumor sino que lo que tenemos es esta filoma de polo anterior normalmente secundario a daño escleral mesenquimopatía raramente trauma pero básicamente secundario escleritis crónica y tiene en este caso una lesión puntual y que hace pensar que podría ser un melanoma pero el UVM nos saca de la idea y nos lleva a la realidad que este paciente tiene que ser solamente observado y no tiene que ser operado y eso es toda la presentación espero que les haya gustado no haberme extendido mucho no haber aburrido mucho pero las imágenes están bonitas sobre todo porque el equipo con el que trabajo da muy bonitas imágenes y a mí yo me siento muy feliz y feliz y un honor de haber participado en esta en esta charla doctor vamos a las preguntas si alguien tiene esta pregunta es para el doctor para el doctor Islas ¿se puede auxiliar del modo A que viene incluido en el modo B pues mira la verdad es que el modo B que tiene voy a hablar del aparato del Accutone no es útil el modo A yo creo que es más provechoso utilizar el modo B que tiene que tiene un modo B extraordinario y se requiere un modo A tiene que ser un aparato de estandarizado que es de otra de otra marca yo no recomiendo utilizar el modo A que vienen porque la información no es tan agradable no es fácilmente reproducible y por lo tanto nos va a generar más confusión y si vienes un modo B por eso hice hincapié como en el modo B en los casos de los tumores como podrías hacer tu propia experiencia en el caso mío pues yo lo reconozco utilicé el modo A para apoyarme yo hago la escuela estandarizada pero la gran mayoría de la gente no tiene equipo estandarizado y esa es la gran mayoría hace que tenga más fuerza el modo B exclusivamente ante una duda pues se puede pedir ayuda con un colega que tenga un modo A estandarizado pero mientras tanto el modo B nos va a sacar de muchos apuntos ok digo el modo B perdóname el modo B nos saca de muchos apuntos aquí leí esa pregunta de Isabel Cardoso como esta imagen de compendio la que yo dije que era un edema de pared como diferenciarlo de una hemorragia de membrana neovascular bueno la verdad es que para mí no es tan sencillo simple y sencillamente lo que yo vi en la fotografía es que tiene la estructura interna bien regular el edema el edema normalmente es muy muy homogéneo a diferencia de una membrana subretiniana que es el modo en el modo B podemos ver una superficie interna muy heterogénea es decir vemos la parte de la membrana que tiene una mayor brillantez y la parte del sangrado de una membrana que sangró y que nos hace la forma de una especie de domo es con una brillantez menor a la membrana así es mi diagnóstico diferencial buscando una imagen homogénea para decir que es un edema heterogénea para decir que es una membrana con un sangrado eso es lo que yo haría el diagnóstico diferencial pues mira el libro el libro que se ha vuelto ahora un clásico es el libro que editó TEA a través de nuestro gran amigo y maestro el doctor Mario de la Torre creo que sería el mejor libro que puedas tener y puedes adquirirlo inclusive gratuito o sea no hay business aquí si tú te buscas en las publicaciones de TEA rápidamente te vas al libro de ultrasonido y Mario de la Torre es un gran maestro y por ahí vi que está en la charla entonces se puede utilizar su libro como un texto y creo que sería un libro que te va a llevar de la mano para esto dicen que está de cumpleaños dicen que está de cumpleaños hay que saludar a Mario de la Torre que dice que está de cumpleaños está de cumpleaños hay que darle felicitaciones 59 años hasta el año dice que cumple 29 años doctor Dandoo una pregunta para usted si claro gracias por su palabra a todo el mundo para mi es un honor participar y que haya gustado las imágenes y al doctor Francisco Benavides que me preguntó gracias por tu palabra las imágenes que bueno que te hayan gustado y yo normalmente porque en VM podemos hacerlo de dos maneras con una copela de inmersión que los equipos lo traen pero mi amigo Gilberto Islas me consiguió unas copas especiales que se las hacen con una silicona blanda y hacemos inmersión con agua desmineralizada en general porque el suero trae electrolitos que pueden dañar la punta de la zona así que yo normalmente no uso el ClearScan que es como el también lo podemos usar y salen muy bien las imágenes pero yo estoy acostumbrado a no poner esa especie de bolsa con agua que es el ClearScan y me sale más cómodo utilizar copela de inmersión con agua desmineralizada agua destilada claro agua destilada o desmineralizada y esa es la forma como nunca nunca y no sé cómo pero nunca he raspado la córnea con el equipo nunca he tenido ese inconveniente y las imágenes y yo ya estoy acostumbrado no creo que pueda poner el ClearScan hay gente que trabaja con ClearScan y sacan muy buenas imágenes y son igual de válida así que eso esa es la respuesta aquí hay una pregunta de Wilfrido Noble saludos Wilfrido mira la sonda de 15 MHz para mí es superior si viste las imágenes que tengo tiene una imagen increíblemente fina desde el principio del ecograma hasta el final mi experiencia inclusive esta misma sonda la de la de 12 y 15 la verdad que la de 12 no me interesa o sea me la pueden me pueden poner el aparato en 12 y la verdad es que la resolución no me agrada me agrada más 15 y que hace que tengamos el ecograma bien bien definido desde el cristalino como lo enseñé en la fotografía todo el cuerpo vitreo y toda la pared de retina coroides esclera la vemos con la misma definición hay una sonda de 20 MHz la cual es extraordinariamente buena pero es extraordinariamente buena para la pared es decir si yo veo no alcanzo a ver lo que pasa en el vitreo entonces tengo que tener la de 10 y la de 20 en cambio con la de 15 a mí me ha funcionado muy bien y por eso yo la recomiendo en mis manos muy buenas imágenes doctor Antón otra pregunta que de la una de mis jefas de San Pablo la doctora Mayra Morales un muy cariñoso saludo la doctora Mayra por supuesto exactamente el VM plus de acuto es una sonda que tengo hace muchos años no me ha fallado nunca y son las imágenes que tengo es el equipo con el cual saco mis imágenes entiendo que ahora hicimos la upgrade ahí viene un nuevo software que tiene la gracia que los software antiguo no tenían pero ahora lo tiene en donde podemos extraer videos en MP4 para poder extraer todos los videos que queramos no solamente fotos de imágenes así que es acutón de el VM plus para la doctora Morales que saludo cariñosamente allá en San Pablo la doctora Morales un segundo la doctora Morales dice que excelente presentación doctor Antón gracias 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 un honor para mí ahora va a pasar con mi amigo les días ok Rubén gracias doctores necesitamos un favor al al principio preguntamos dos preguntas pero no lo pudimos capturar no sé por qué entonces al final íbamos a tener una pregunta pero si está bien con ustedes vamos a colocar las dos preguntas del principio y una hora y yo creo que más en 30 40 segundos pueden responder y nos ayudaría mucho por favor perfecto yo creo que esta esta es la más fácil y estamos muy interesados en eso para ver cómo están pensando todos los doctores y esto nos da un ejemplo cómo piensan por todo Latinoamérica y después de esto tenemos dos más wow aquí está la próxima y nomás nos quedamos aquí como 30 segundos ahí pueden ver los dos más populares aquí todo y aquí está la última pregunta y agradecemos mucho doctores ok y ahí podría ver las respuestas bueno doctores déjame es el fin de nuestra primera presentación de parte de la universidad de killer en latinoamérica y otra vez rubén killer y yo queremos agradecer a los doctores Islas y Tanton por su tiempo y por compartir sus experiencias para doctores para ustedes les vamos a mandar los certificados de atendimiento y la grabación de esta presentación en los próximos días para que lo tengan ustedes y los doctores y Rubén se van a quedar aquí otro como 30 minutos si desean mandarles otros comentarios o preguntas vamos a estar aquí para responder a eso muchas gracias y que tengan una buena noche y los doctores y Rubén van a estar aquí 30 minutos gracias bien bien pues el agradecido soy yo por todo su tiempo y su atención muchas gracias muchas gracias también muchas gracias y un honor para mi participar gracias gracias a todos participantes y al doctor Danton y al doctor Islas de verdad le agradecemos mucho su tiempo espero que todos y sus familias estén bien y bueno mucho cuidado con el COVID si ese es si existe así que no hay que hay que cuidarse hay que tenerle respeto hay que tener respeto ahora ya está el presidente de Brasil ya salió positivo si si alguien tiene alguna otra pregunta pueden preguntar yo veo aquí no yo lo que digo es que si alguien quiere en la presentación porque esto se puede volver ahí hay una pregunta pero básicamente yo lo respondí pero es el paciente de cuido dorsal al lado mío porque también se puede hacer desde la cabeza hacia atrás con el examinador puesto en la cabeza pero a mí me sale más como ponerme a la derecha del paciente a la altura de la cabeza de cuido dorsal y ahí le pido al cuando tengo ya puesta la copela que el paciente ponga las posiciones de mirada que yo necesito ahora hay que entender que a diferencia de la ecografía B la UVM es directa si el paciente está mirando hacia atrás y tú tienes las ondas a 6 grados lo que ves es abajo a diferencia de la ecografía B que si hacemos eso mismo miramos lo que está al frente arriba entonces es directo esa es la forma ok y si alguien tiene alguna duda puede enviar correo porque en la presentación aparece mi correo y yo voy a contestar lo que sea aquí hay una pregunta de Marco Mendoza ¿en qué parámetro se utiliza el engrosamiento de coroides en uveitis? bien el estudio lo hicimos basado en la experiencia de desprendimiento de retina como factor pronóstico sin embargo también nos puede dar la medida de 0.9 a 1.1 milímetros eso es lo que consideramos de rango normal en el área macular es ligeramente más delgada la coroides pero obviamente en cada paciente lo puedes hacer aquí en este caso yo le sugiero al doctor Mendoza que utilice siempre el mismo instrumento que tengas si tiene un acutón es muy fácil hacerlo tomar las medidas y hacer seguimiento de mediciones en diferentes lugares del mismo ojo del paciente e incluso compararlo con el ojo contralateral si tiene ojo contralateral el paciente que ves que no tiene ya el otro ojo pero si lo tiene es hacer las mediciones dar tratamiento y generalmente los tratamientos que dan los uveólogos para el proceso de inflamación hace que tengamos resultados impresionantes desde desde los primeros días entonces las mediciones las puedes hacer muy fácilmente un comparativo y tomar un parámetro por ejemplo algún cuadrante en alguna parte que quieras medir la toma la medida das el tratamiento y después irás viendo la resolución no tengo una medida exacta en el caso de uveitis no hemos hecho un estudio grande lo que hacemos nosotros es medir el grosor y luego lo vamos comparando en las visitas que vaya haciendo el paciente esa es la mejor forma de que aprendamos pero la medida sí una medida rápida 0.9 a 1.1 milímetros de la pregunta de mario mario quistán no tengo experiencia no he visto que yo sepa ningún paciente con covid no yo tampoco que yo sepa a lo mejor he visto alguno asintomático pero no he encontrado nada que pueda ser relacionado y espero no estar tocándolos mucho ahorita aprovechando la pregunta de mario en donde dice del paciente del covid les voy a contar lo que me pasó a mí hace unos como un mes recibí un paciente totalmente sano se veía sanito no sabía yo que él tenía alguna enfermedad importante le mandé a hacer sus estudios y obviamente le mandé a hacer una tele de tórax y en la tele de tórax el radiólogo me reporta sin así sin temblarle la mano me dice esto tiene una neumonía típica de covid claro lo que hice fue decirle al paciente no te puedo operar por lo menos en los próximos 15 días y me decía el paciente yo no tengo ninguna molestia pues no sé pero aquí el reporte es volvimos a quitarlo al mismo al mismo estudio al mismo gabinete pero ahora lo interpreta un médico con más experiencia y no dice covid dice eso es un hallazgos típicos de neumonía viral pero yo ya había interrogado al paciente entonces el interrogatorio fue el paciente tenía un EPOC al tener la EPOC estaba dando características de congestión a nivel de pulmón y entonces lo estaban confundiendo y como tenemos tanto covid en México entonces ya ahora ya sobre diagnostican el covid eso se los paso al costo al paciente lo operé yo el día viernes le operé su catarata finalmente y ya lo vi yo ayer hoy es miércoles lo vi el lunes este afortunadamente con una extraordinaria capacidad visual ya estaba viendo 2020 con obviamente el la radiografía ya no le hice absolutamente ningún caso el paciente tenía POCO en los ojos no se encontró absolutamente nada porque el paciente no tenía covid ok doctor doctor nosotros usted se puede comunicar conmigo directamente y nosotros con mucho gusto le ayudamos a la actualización del software de manera gratuita ok y si no yo se lo puedo enviar por su email yo voy a copiar su nombre y yo se lo y yo me aseguro de contactarme con usted es una una pregunta para los doctores los ClearScan teóricamente no se deben de reutilizar si los reutilizas hay algunas soluciones yo hago lo mismo que Alberto Dantón yo no uso ClearScan te los tengo ahí para casos especiales que no se dejan poner una copita de inmersión en mis manos la cubeta de inmersión me da una resolución superior y y la y entonces con eso puedo hacer bien mi mi UVM el yo los esterilizo en 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 gas los la mis mis cubetas de inmersión tengo un par de juegos y los los pongo en gas entonces no creas que tengo muchos pacientes ahorita con el COVID pero pues yo tendré que ir haciéndome de más juegos de esto pero la la el ClearScan en teoría no lo debe reutilizar y si lo reutilizas si me preguntas qué haría yo pues yo lo utilice yo utilizaría agua y jabón mucha agua y jabón y yo creo que con eso es más que suficiente ok claro ahí hay una pregunta que es muy buena porque efectivamente yo usaba agua estilada pero si el examen se se prolonga mucho empiezan a aparecer problemas de edema con gas los pacientes se quejan de que se pueden asustar porque se van yendo viendo un poquito más borroso pero en general en los exámenes no me demoro mucho y la la agua el agua el agua no necesariamente tiene que ser destilada puede ser agua ultra pura en general trato de no usar agua de la llave pero puede ser agua ultra pura o agua desmineralizada que entiendo que no es lo mismo que destilada pero el agua destilada en general puede generar edema con gas y el otro tipo los otros dos tipos de agua no no me se me complican los pacientes con edema con gas ok bueno esta noche es la primera vez que asisto a un webinar de killer las clases están grabadas si doctora Duarte nosotros las vamos a grabar y en lo que la tengamos se la enviamos ok y las vamos a compartir a través de nuestras redes sociales también gracias a ver en este caso la pregunta doctor Benavides la muestra que tiene la marquita que tiene la sonda eso eso corresponde a la parte superior a la parte superior de la pantalla de tal manera que si tú tocas tu sonda y la sonda la tienes activa lo que haces acerca de tu dedo y con mucha suavidad tocas y vas a ver que se deforma la membrana anterior de la sonda entonces esa muesca es tu ves el libro del doctor de la torre seguramente que ahí viene no recuerdo yo utilizo un manual que me dio la doctora Adriana que sara eso me lo dio en unas hojas maravillosas que las tengo en el servicio del conde valenciana y ahí vemos todas las tomas que se hace todas las tomas longitudinales axiales oblicuas nos da absolutamente todo entonces eso lo puedes ver y yo supongo que lo puedes descargar de internet muy fácilmente yo tengo la ventaja de contarle la amistad de Gabriela y ella me regaló varias y ahí lo aprendí lo uso todo pero si tú preguntas ¿qué es la muesca? lo vas a ver en la parte arriba del ecograma y lo puedes probarlo tócalo con tu dedo y ves cómo se mueve el ecograma en la parte superior y la sonda la sonda bueno en la técnica de examen la sonda siempre tiene que la mosca tiene que estar dirigida o hacia arriba o hacia media o hacia nasal dependiendo de en qué meridiano estemos atacando con la imagen de la de la ecografía B eso es por por convención y respecto a lo que dice el doctor Oscar que el clio scan es útil en pacientes con endiguras palpedurales muy pequeñas yo también estoy de acuerdo creo que es muy útil porque efectivamente en niños muy chicos claro que la copita de inmersión que me facilitó el doctor Gilberto tú la puedes arrugar e introducir la endigura palpedural pero a veces ni siquiera se puede hacer eso y ahí el clear scan es muy bueno si lo mismo lo mismo en pacientes que que no se dejan no se dejan explorar muy fácilmente el clear scan es increíblemente bueno de usarse antes de que hubiera el clear scan nosotros usábamos un globo un globo y lo conectábamos a esto para para hacer esto lo mismo utilizábamos alguna alguna otra forma de hacerlo como serían los los lentes que se utilizan para nadar los goggles de natación les quitábamos la mica de la parte superior y con eso podíamos hacer un excelente ultrasonido la cosa es que tuviésemos un medio de acoplamiento recordando que el aire no permite pasar el ultrasonido entonces hace teniendo agua lo podemos hacer el doctor de la torre inclusive él utiliza agua de garrafón o sea que no no le tengan miedo dice si es el agua que usamos para beber no le va a hacer absolutamente nada loco entonces bien tiene un poquito de minerales lo que si no usar las soluciones salinas porque tienen demasiada sal que van rápidamente dañan la superficie del transductor se le va a quedar ahí un poco de sal y entonces ya se acorta la vida del transductor copas que hace no son las mismas que que vienen con el equipo de MOVE no 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 las copas son no son las mismas pero son parecidas claro que hacen el mismo efecto pero las copas que vienen son básicamente son rígidas son rígidas las que viene el equipo y son unas copas buenas de las que habla el doctor Danton son las copas de silicón suave que inclusive las puedes plegar y adentro de la hendidura palpebral se abre y entonces ya te permite explorar bien el globo ocular el problema es que no es muy fácil conseguir esas esas copas de inmersión de silicón que las hace alguien aquí en México y cuando alguien las ve todo el mundo te dice es muy fácil hacerlas todo el mundo te dice esto lo hacemos rapidísimo si nada más que no hay quien las haga pero las que vienen del equipo son extraordinariamente buenas o el clear scan cualquiera de los dos ahora lo que me he fijado es que a veces en pacientes que aprietan mucho el ojo en vez de usar la copa blandita utilizo la copa rígida y ahí me sale bien el examen también las tengo las que vienen las que son rígidas me sirven mucho ¿algún libro para hacer UVM? bueno yo mi referencia es el libro de Chuck Pavling UVM Biomicroscopía Autosónica yo creo que es el más clásico y entiendo que el libro del doctor Mario también tiene algunos elementos de UVM no lo tengo claro pero también si hay elementos de UVM ahí ese es el libro porque es muy actualizado y además se puede obtener el no parece que no se puede descargar pero básicamente eso sí bueno muchas gracias doctores quedamos quedamos así y esperamos que haya sido de su agrado encantado feliz muy bien muy amable oye muy amable hasta luego hasta luego y lo que vamos a hacer doctores es que le vamos a enviar el certificado de participación a todos los que participaron en la en el en el chat perfecto perfecto no problema ok muchas gracias hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.